El gobernador de Veracruz descartó la desaparición de poderes en el municipio de Iztaxoquitlán ante los casos de desaparición forzada de personas, tal y como se planteó en el Congreso del Estado. No, 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 no hay desaparición de poderes. Si eso lo decide, acuérdense, que el Congreso. ¿Pero usted qué, cuál es su opinión? Lo que les he comentado, nosotros vamos a actuar contra los responsables, nos corresponde dar con ellos en coordinación con la Fiscalía. El mandatario estatal mencionó que en el caso de los siete comerciantes desaparecidos el pasado 29 de octubre, existen indicios de que podría haber más implicados, además de los dos expolicías detenidos, por su presunta participación en el hecho. A su vez recordó que existe una orden de aprehensión en contra de otro de los involucrados, el cual se presunta, sería el excomandante de la Policía Municipal, Octavio Pérez. Hay más responsables, está en marcha la investigación y hay una orden de aprehensión sobre alguien que en este momento es profundo de la justicia. Pero ahora dicen que son más de 11 los desaparecidos, los pobladores incluso ayer tomaron la misma carretera. Son más, son más. Lo que pasa es que hay diferentes eventos. El último fue de ocho y ese es el que ahorita urge atender por la magnitud y porque presuntamente podría ser una desaparición forzada. Cuitlava García evitó dar más detalles sobre el cateo a las instalaciones de la Policía Municipal realizado ayer por la tarde. Se limitó a reiterar que las investigaciones siguen su curso y que su administración atiende la situación desde el principio, en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Desde el principio, por eso logramos la detención a tiempo. No, no, pero estoy hablando desde ayer, porque ayer finalmente bloquearon la carretera. Ah, no, pero se atendió. Decían que no se iba a mover. Hoy, el día de hoy, se está atendiendo. El día de hoy fue para allá la Comisión Estatal de Búsqueda y fue también la CIA. Con imágenes de Rick Mavil, Elías Durán, Meganoticias.